¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivirte la película azotando y gravity Tiene que poner las reglas, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y zúmbale, DJ, otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she drink all in Ari Every way me go, me never left for a tolly You say that me stoke me at the Ram dance man Rame to na dance, all in a in a nation You never know, say that me stoke me at the boom shock I'm gonna take my nail, I leave it down flat And I want cardboard box You say that me Yankee I go reachin' at the top Calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Come with a nice young lady You know, say that me stoke me at the Ram dance man I love you, boom, boom, girl Take the man and say, say tell me stoke me stoke a girl down the lane I love you, boom, boom, girl